Bolívar 24-7 Radio, respiramos nuestra paz Muy bien, muy importante era la verdad la victoria para nosotros Obviamente, creo que queríamos hacer uno o dos goles más Pero bueno, estos son partidos muy difíciles Lo único que recatamos, bueno, es la actitud que nosotros nos repusimos Después de que nos hicieron gol los primeros minutos del primer tiempo Gracias a Dios pudimos reaccionar y bueno, ya pudimos acomodarnos de la mejor manera ¿Qué sentiste con ese arremate? Bueno, quería que aunque sea fue el VAR, lo pueda convalear Pero no se dio, pero bueno, creo que lo importante siempre es lo grupal Que se haya hecho un buen partido y que habíamos podido conseguir un triunfo Que la verdad nos permite ilusionarnos cada vez más ¿Alcanzará esta diferencia? Hay que ser inteligentes ¿Cómo irá a plantarse a Brasil? Bueno, falta todavía días, vamos a ver cómo planteamos el partido de vuelta Obviamente va a ser complicado, pero vamos a ir a buscar Vamos a ir a buscar la clasificación, que es lo que queremos todos ¿La gente qué le dices? ¿Que alentó? ¿Se vio un estadio repleto? No, la gente la verdad que estuvo espectacular Hoy en la noche, la verdad que se sintió bastante el apoyo, mucho más Cuando nos comieron el primer gol, que la verdad nos alentaron mucho Desde el primer momento hasta el último, así que estamos contentos por el triunfo Y agradecerle también a la hinchada por todo el apoyo ¿Marcelo qué le puedes decir? Después de todo lo que hubo y la presentación del trabajo en Tandagrani ¿Vino al estadio? No, no, sí, sí, la verdad que es importante que Marcelo esté con nosotros Creo que ha sido un buen momento que él venga con el equipo a apoyarnos A nuestra hinchada también Y bueno, agradecerle por todo lo que está haciendo por Bolívar Que no es poco, es muchísimo y se le agradece bastante a él Y tenemos que retribuirle también dentro de la cancha Y también fuera de la cancha con toda la hinchada Gracias, muy bien